Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien En esta ocasión les traigo para todos y cada uno de ustedes a este youtuber que se llama Dallas Review y bueno, muchas gracias a la persona que me hizo la recomendación se llama Vixelis, entonces muchas gracias a Vixelis por haberme dado esta sugerencia y bueno, al mismo tiempo amigos, los invito más bien a que me dejen en la cajita de los comentarios a que youtuber quieren que analicemos y con gusto lo hacemos miren como verán, al principio los primeros, no sé, unos máximo 10 análisis que hice son de mis youtuber favoritos y bueno, ya de ahí para adelante, ya casi llegamos a los 100 videos han sido gracias al aporte de todos y cada uno de mis suscriptores y de las personas que me hacen la recomendación la verdad que se los agradezco mucho y también porque me están apoyando porque me están dejando sus comentarios, su like y porque se están suscribiendo a mi canal aún así los invito a que si todavía no te suscribes y estás viendo este video te invito a que lo hagas, la verdad que me ayudarías muchísimo pero bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar con el análisis y para ello vamos a comenzar aquí con la suscripción como lo hemos venido haciendo con los demás canales y bueno, aquí podemos visualizar que es un chico que la verdad le va bastante bien hace 21 horas acaba de subir un video y ya tiene 419 mil visualizaciones este por acá hace dos días y tiene 584 mil visualizaciones y este por acá también estuvo apoyando a este niño que quiere ser youtuber y tiene 6 días y tiene 1.2 millones de visualizaciones este por acá hace una semana y tiene más de 822 mil reproducciones y este por acá hace una semana con 792 mil visualizaciones la verdad que es un tipo que le está yendo bastante bien la verdad que me da muchísimo gusto y bueno, le mando una felicitación si es que llegas a ver este video obviamente solamente tiene mi intención este canal desde que te conozcan tal vez un poquito más a fondo pero bueno, aquí este video hace dos semanas se llama Ella me mintió y me arrepiento 936 mil visualizaciones este por acá estoy harto de esta mentira 980 mil visualizaciones este por acá da la review 1.3 millones de visualizaciones hace dos semanas la novia más tóxica que tuve en TikTok 826 mil y este por acá Juan Dios Pantoja se va de YouTube hace tres semanas con más de 850 mil visualizaciones la verdad que es un tipo que le está yendo bastante bien me da muchísimo gusto y bueno, vamos a proceder a conocer aproximadamente cuáles son sus primeros videos y al mismo tiempo conocer cuánto tiempo tiene en YouTube o al menos en este canal y bueno, aquí podemos visualizar que su primer video fue hace 8 años y tiene más de 580 mil visualizaciones este también con más de 328 mil este con más de 546 mil este con más de 623 mil este con más de 301 mil visualizaciones y bueno, aquí podemos ver que a pesar de que sus primeros videos es como cualquier persona que apenas está comenzando tienen un excelente número de visualizaciones pero bueno, aquí por ejemplo este también de hace 8 años con más de 480 mil este con más de 281 mil este con más de 288 mil este con más de 663 mil y este con más de 342 mil visualizaciones pero bueno, aquí podemos apreciar con estos 10 datos que bueno, tiene 8 años pero bueno, ha venido de menos a más y bueno, la verdad que me da muchísimo gusto que al día de hoy sea muy exitoso este YouTuber que me recomendaron pero bueno, vamos a proceder ahora a conocer cuáles son sus videos más populares pero bueno, ahora ya nada que ver con los videos que vimos hace un momento de que cuando comenzó miren, aquí ya podemos ver cómo están las miniaturas y bueno, sobre todo el número de visualizaciones miren, por ejemplo este preguntas muy incómodas a mi hermana y su novio tiene 21 millones de visualizaciones hace 3 años este por acá troleo al administrador del juego de ballena azul de la ballena azul con más de 20 millones de visualizaciones hace 3 años este por acá reacciono en persona al novio de mi hermana 14 millones de visualizaciones hace 3 años este por acá preguntas incómodas con mi hermana yo creo que este video lo hizo versus este porque vio que le dio resultado entonces esa es una excelente estrategia amigos que si tú eres youtuber y quieres ver cómo ganar más suscriptores más visualizaciones cuando te resulte un un video como muy este muy exitoso pues trata de replicarlo obviamente con un contenido parecido sí pero bueno acá de este lado adivina quién es hace 4 años con 14 millones y este por acá si te ríes pierdes tiene 4 años con más de 12 millones este por acá hace 2 años con más de 12 millones y este también con 12 millones hace 3 años este también con más de 12 millones hace 2 años y este por acá igual hace 2 años con más de 11 millones y bueno aquí podemos apreciar amigos y amigas que estos 10 datos están entre los 11 millones y los 21 millones de visualizaciones y entre hace 3 años y hace 2 años quiere decir que él ha tenido un poco más de éxito de 3 años a la fecha pero bueno dicho lo anterior vamos a proceder a visualizar o hacer el análisis para ver cuánto está ganando aproximadamente este youtuber que se llama Dallas Review y bueno les comento amigos que el canal solamente tiene la intención de darles a conocer algunos datos de manera general acerca de su youtuber como por ejemplo qué tan activo está cuáles fueron sus primeros videos cuáles son sus videos más populares y lo principal es mostrarles aproximadamente cuánto está ganando este youtuber en la actualidad que por ejemplo este video se está grabando el 18 de abril del 2021 pero bueno dicho lo anterior vamos a proceder a entrar a Social Blade y aquí les puedo comentar que este youtuber tiene aproximadamente al día de hoy después de 8 años de trabajo incansable tiene más de 1143 videos más bien la cifra exacta es 1143 videos ya casi alcanza los 10 millones entonces hay que apoyarlo si es tu youtuber favorito hay que apoyarlo para que alcance rápidamente los 10 millones y bueno tiene más de 2.4 billones de reproducciones el canal o más bien el país se creó este canal se creó en España perdón el tipo de canales para personas y se creó el 23 de junio del 2012 y bueno aquí podemos ver que está muy bien rankeado en España se encuentra en el número 24 acá de este lado no sé por qué no aparezca el número de suscriptores que ha obtenido en los últimos 30 días pero bueno aquí podemos apreciar que tiene un ingreso estimado según social ley de 4 mil 800 dólares a 77 mil 300 dólares la verdad que es un número bastante interesante y un ingreso anual estimado entre 58 mil dólares y 927 mil dólares ya casi un millón de dólares la verdad que me da muchísimo gusto pero bueno vamos a ver también este dato miren este dato que aparece acá que es el número de visualizaciones obtenido en los últimos 30 días es casi el doble que el número de sus suscriptores casi el doble o seguramente el doble entonces la verdad que quiere decir que sus suscriptores son muy fieles a él y que están viendo frecuentemente sus vídeos porque nos ha tocado hacer unos análisis amigos y amigas que por ejemplo tiene 10 millones de suscriptores y no alcanza ni el millón de visualizaciones o al revés tiene un millón de suscriptores y el número de visualizaciones son 10 millones entonces a veces es por eso que a mí me gusta hacer un análisis de manera general y no solamente entrar de lleno a decir cuánto está ganando este youtuber por ejemplo pero bueno antes de que les diga cuánto está ganando les recuerdo que este canal solamente tiene la intención de entretenerlos y en ningún momento de afectar a terceras personas como en este caso a Dallas Review entonces dicho lo anterior vamos a proceder a conocer aproximadamente cuáles son sus ingresos mensuales y bueno aquí vamos a ingresar el número de millones que en este caso son 19 millones 326 mil visualizaciones en un mes y este número amigos y amigas si es tu primera vez que me visitas se tiene que dividir entre mil porque YouTube paga por cada mil visualizaciones y este dato que nos dé lo tenemos que dividir o más bien yo lo divido entre dos tomando en consideración que solamente se están monetizando la mitad de sus visualizaciones y ahora ya que tenemos este dato lo tenemos que multiplicar por el CPM el CPM amigos les recuerdo que va a depender del canal del tipo de canal del país donde se haya creado el canal y de donde actualmente se estén viendo las reproducciones por ejemplo mi canal se encuentra en México y el mayor número de reproducciones viene de México y de Estados Unidos entonces el CPM va a depender de esos valores y también del tipo de contenido por ejemplo este canal puede rondar su CPM entre 4 hasta 6 si entonces lo vamos a ir a un punto medio lo vamos a multiplicar en este caso por 5 entonces lo vamos a multiplicar por 5 para conocer aproximadamente cuánto estaría ganando y bueno miren este este YouTuber aproximadamente estaría ganando alrededor alrededor perdón de 48 mil 315 dólares y recuerden que este dato debe de estar dentro de estos dos si es decir no debe de ser menor a 4800 dólares pero nunca superior a 77 mil dólares entonces cumple con esa condición entonces lo vamos a convertir ahora pesos mexicanos entonces nos vamos a ir para acá y les comento que al día de hoy en México el tipo de cambio es que estamos a 18 de abril del 2021 equivale a 19 pesos con 92 centavos entonces lo vamos a convertir ahora a pesos mexicanos y bueno les puedo decir que este YouTuber aproximadamente recuerden que esto es solamente según mis cálculos estaría ganando alrededor de 962 mil pesos mexicanos pero esto hay que descontarle lo de los impuestos y bueno lo voy a convertir ahora en euros por si me estás viendo en un país donde se manejen euros les puedo comentar que aproximadamente estaría ganando un poquito más de 40 mil euros al mes entonces la verdad que lo felicito espero que sigas teniendo muchísimo éxito entonces los invito amigos y amigas a que si es la primera vez que veniste a este canal y todavía no te has suscrito o si ya has visto cualquiera de mis videos y todavía no te suscribes te invito a que te suscribas a que me regales un like si es que te gustó el video a que me dejes en la cajita de los comentarios a que YouTuber quieres que analicemos y yo con gusto lo voy a hacer muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!